52 agentes de policía penitenciaria en Italia están suspendidos tras hacerse público un vídeo en el que se ve cómo golpean a decenas de reclusos. Las imágenes corresponden al 6 de abril del año pasado, pero no se habían visto hasta ahora. Y por poner un poco de contexto, en esas fechas, en toda Italia, se sucedieron las rebeliones en numerosas prisiones, con presos que huían, con presos que se subían a los tejados, con presos que incendiaban todo lo que pillaban. La cárcel de Santa María Capua Vettere, al sur de Italia, había pedido refuerzos policiales para contener la rebelión. De ahí que se vea tanta cantidad de agentes. Y lo que pasó es esto que vemos, palizas a los internos. Algunos se recrean con los golpes. Hacen pasillos por los que cruzan los reclusos, mientras les pegan con las porras, les dan patadas, cabezazos y todo recogido por las cámaras del centro penitenciario. Vemos incluso algunos presos que no se tienen en pie y siguen pegándoles. Hay hasta uno en silla de ruedas. También recibe lo suyo. Unas imágenes que ha publicado en exclusiva el periódico Domani y que ha levantado una polvareda política. La ministra de Justicia ha ordenado ya la suspensión de 52 agentes. Dice que esto es un ejemplo de ultraje a la dignidad de las personas, mientras la Fiscalía investiga toda la cadena de responsabilidades.